En Alcañiz y Calamocha las jornadas informativas sobre la aplicación de la reforma de la PAC ya han tenido lugar. El miércoles se organizarán en Teruel y el viernes en Cantavieja. Conocidos aspectos como el agricultor en activo, el greening o la regionalización por comarcas del pago base y tipo de superficie, la Cámara Agraria cree oportuno informar al sector acerca de los cambios. El más urgente, la siembra. Los agricultores deben adaptar su siembra de este año para que el cultivo del que viene se ajuste a la nueva reglamentación de la PAC. Sin embargo, gran parte de la charla y de la preocupación de la Cámara Agraria siguen siendo las desigualdades en el reparto de la PAC. Desde esta institución se denuncian los agravios que viene sufriendo la provincia de Teruel y hacen un llamamiento a los políticos para que solucionen situaciones como que personas que ya no tienen ovejas sigan cobrando o que jóvenes ganaderos que han aumentado el número de animales sigan percibiendo una cantidad calculada con las que tenían en el año 2000. De principio tenemos un error, que es la orden que da el ministro sectorial con los 17 consejeros de comunidades autónomas, que todos están de acuerdo, que cada comunidad autónoma siga cobrando lo mismo, que cada agricultor siga cobrando más o menos lo mismo. Y por lo tanto lo que han cogido son las regiones agrícolas que se realizaron en el año 90, que se repartieron con rendimientos de 1.200 kilos, de 1.800, de 1.900, gente con una ventanilla adicional, gente con un 10% de barbecho, gente con un 40% de barbecho, y por lo tanto hay unos desequilibrios de gente que puede cobrar 70 euros y gente que puede cobrar 120 euros. Y por otro lado, toda la reforma que viene desde hace días va, solo habla de agricultura y de agricultores, y no habla para nada de ganadería. La ganadería extensiva les da igual que esté con este, les importa simplemente la tierra de la tierra. Entonces los derechos de pago único del ovino lo han metido en un derecho de hectárea de tierra. Entonces en este momento la variedad del ovino es ganaderos con poca tierra, con un derecho muy alto, que como tiene que converger hasta el año 19, van a perder un 30% de lo que están cobrando. Tras haber estado en la plataforma en defensa de la ganadería, con sindicatos agrarios y cooperativas, tienen claro que la reforma debería servir para expulsar de la política agraria comunitaria a los que no tienen actividad agraria. Agricultores que están especulando que no producen, que no viven de la agricultura, pues que tienen otra profesión que me parece muy bien, que son muy dignas, pero tienen como un hobby una finca en Extremadura o en cualquier otro lado donde están recibiendo cantidades inmensas de dinero. Entonces la gente que no tenga actividad real, ese 20% es corto, hay que poner una barrera donde cuando tú no demuestres que tienes ingresos para vivir como agricultura y ganadero fuera del sistema. Vamos a priorizar a los jóvenes y a la gente que vive de la agricultura y ganadero en los pueblos. Gente que no tiene ovejas no puede seguir cobrando ayuda de la PAC, la sociedad no lo entiende, no es justo. Y jóvenes que se incorporan no pueden estar con una ayuda del 30% porque los derechos de su incorporación no son de 2000 sino del año 2008. Desde Cámara Agraria opinan que aún hay margen de maniobra a nivel nacional para solventar estos desequilibrios.